YouTube Poop Hispano Suban namos El autobús mágico Hoy presentamos Muestra y PINAS En vivo Desde la arena cívica De Walkerville En el centro De la hermosa ciudad Walkerville Estamos en la décima Competencia anual Del programa internacional Muestra ID Archan Muestra ID Archan Este año Varios billones de evidentes Se han unido Vía satélite Haciendo el evento de hoy El programa más extravagante De Muestra ID En la historia ¿Cómo están ustedes? Muy bien ¡Feliz de Pacwa! ¿Cómo están ustedes? Entonces adelante ¡Pofo, mi niki! ¡Pofito! Dej ¡Po knips! Satisfaction Traje... Esto... ¿No creen que es genial? ¿Pero qué es eso? No lo sé ¿Pero qué es eso? No lo sé ¿Qué es eso? No lo sé No podemos ahora No tenemos tiempo Como mi sobrino Conrado siempre dice Cuando hay duda Bienvenidos al Supongo Bus Lo último en estas pruebas Ahora comenzaremos con lo que sabemos Bueno, hay cosas que sabemos de seguro De acuerdo con el diario de Arizona Joan El artefacto en definitiva se hizo hace mucho tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!